De absurdo ha calificado del Olmo el plan de energía. Y esto no sé si es un gesto o es vender humo de lo que contamina, porque realmente creo que no va a salir adelante. Hacer un plan hasta el año 2050 en estos momentos, a mí me parece que es reírse de los españoles. La consejera de Economía no ha ocultado su preocupación por una de las medidas del plan. Sin hablar con el sector, algún gobierno zombie, que se va a acabar mañana, diga que el coche de combustión se acabe en el 2040. A Sánchez le ha pedido que baje al suelo y conozca la realidad. Un señor que se pasea en Falcon, que yo creo que no contamina los Falcon, ni ningún tipo de reducción de aquí para allá. De nada sirve, según del Olmo, las ayudas que quieran aprobar para la transición energética. ¿Cuánto va a llegar a Castilla y León? Pero si ya está la gente en la calle. Y así reacciona al impacto cero en empleos que según el gobierno supondrá este plan. Pues ya ha visto el impacto cero aquí en las zonas mineras de León y de Palencia. Para la consejera ha habido falta de previsión y de hacer las cosas con cabeza.